Seguimos dentro del Frente de Todos, pero vamos a ir ahora a la localidad de Ricardone y ya lo tenemos en contacto al actual presidente de la comuna, el señor Juan Carlos Doria y también que es candidato obviamente para un nuevo periodo. Juan Carlos, es un gusto charlar contigo aquí en Decisiones, siempre lo hacemos hablando de política. La vida es política, los presidentes comunales están todos los días en gestión y en campaña, decimos nosotros. Por eso, dos años que ustedes deben realizar con proyectos, gestionar, atender a la gente, estar en la obra pública, en lo social. Bueno, realmente el trabajo del presidente comunal es a full. Y con la novedad de hoy, hay escuela secundaria ya para Ricardone. Juan Carlos. Bueno, hola Mario, buenas tardes para todo el equipo de ustedes y toda la región. Bueno, un gusto estar, vos sabés que este canal es un prestigio que haga hacer una nota por la forma de expresar a la población. Bueno, así es Mario, como vos decís, la verdad que me siento más que satisfecho hoy como gobierno tener una escuela secundaria que va a arrancar en marzo del 2022. Y bueno, fue un empuje, parecía que estaba perdido, viste, de tanto luchar en conjunto con los padres, el Senado y bueno, y el gobierno actual logramos tener la escuela. Juan Carlos, te quería preguntar justamente eso, es decir, ya está de cara, preparada para arrancar el año 2022. ¿Van a ir con los primeros años? ¿Se va a ir haciendo por avance? Esto va a arrancar en el Salón Cala, por lo cual la Comune viene pagando el alquiler desde hace 3 años. Por eso uno medio que estaba medio como perdido, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, logramos el esfuerzo del Ministerio de Educación, el objetivo que era la escuela anhelada para los chicos de nuestro pueblo, que vos sabés que es un trastorno viajar hoy a San Lorenzo por el tránsito, los camiones, y bueno, así que tanto esfuerzo, que la Comuna viene pagando un alquiler de 40 mil pesos por mes. Y bueno, hicimos el aguante y en esta semana, la semana pasada, se logra el objetivo de que arranca la escuela secundaria con primer turno a la mañana y otro a la tarde, esperando, la gracia del Gobernador, que mientras se haga en el periodo de un año o dos, hacer la escuela nueva, secundaria, donde la Comuna la ha entregado el terreno al Ministerio de Educación para que se haga el edificio nuevo. Juan, preguntándote sobre la funcionalidad de esta escuela nueva, es decir, los cargos, los sueldos, eso se va a encargar la provincia, los gastos de funcionalidad del edificio, la Comuna, ¿cómo va a ser el acuerdo, cómo es la funcionalidad? Sí, el acuerdo es que todo el cargo, bueno, va a ser el director, los profesores, todo, lo va a pagar el Ministerio de Educación, que va a ser la provincia, y nosotros vamos a aportar todo lo que es alquiler y todos los gastos operativos que pueda haber internamente, si va a ser cargo la Comuna, o este gobierno actual, o cual fuese en su momento, ¿no? Bien. El edificio es donde estaba la Comuna anteriormente, ¿no? El edificio Cala, creo que es. Claro, el edificio Cala, que la Comuna estuvo como cuatro años ahí, y bueno, hasta aquí se hizo el edificio nuevo, así que va a arrancar ahí. Muy buena predisposición del Ministerio de Educación, donde aceptó, aceptó, viste, hay que hacer una pequeña reforma, hay que cambiar una ventana porque son fijas, viste, con el tema de la pandemia, bueno, tienen que que haya corriente de aire, todo ese tema. Así que, bueno, lo importante de todo esto es que fue todo aprobado, y en marzo del 2000, con un cupo de 75 chicos, arranca la escuela secundaria Ricardón y Mario, que fue una alegría tan grande esa noticia, que bueno, todo el esfuerzo que sí, no valió la pena. Yo realmente lo celebro porque, bienvenido, ¿no? Se necesita cuanto antes. Si bien está la escuela agrotécnica, pero justamente es orientación agrotécnica o técnica, ¿no? Y tener ahora la posibilidad de una modalidad en bachiller, ¿no? Creo que esto es, viene por ahí, por ese lado. Aquí está orientado. No, vos imaginate, vos sabés que nosotros, más allá de que estamos en un lugar privilegiado, vos sabés el trastorno que es en tema del pasaje, en tema de los camiones. Es muy dificultoso donde los padres sufrían permanentemente, y hoy darle esta posibilidad, esta opción, bueno, yo te digo la verdad, agradecerles porque lo primordial de esto es que Nora Di Pauli ha hecho el esfuerzo y el empuje hacia los padres, y los padres hicieron el empuje hacia el gobierno actual, y bueno, hoy logramos, junto con la parte del Senado, con Armando, logramos tener la escuela secundaria, Mario. Así que más que agradecido. Y la predilusión del gobernador también se agradece porque, bueno, son todo un esfuerzo en forma conjunta. Yo siempre digo que trabajo en equipo, que logran un montón de cosas, ¿no? Juan Carlos, nos gustaría que vuelvas a reiterar, recién lo dijiste, de todas maneras por avance, pero la gente nos está siguiendo, y nos preguntan si va a ser de primero a quinto o va a comenzar a funcionar el primer año, que recién lo marcaste, ¿no? Después se va a hacer por avance. Sí, sí, va a arrancar el primer año. El primer año nada más. Va a arrancar el primer año, a lo mejor puedo estar diciendo algo que no conozco, ¿no? Pero sí, va a arrancar el primer año, mientras tanto, en ese lapso, se va a lograr, creo, hacer el edificio, y bueno, y ahí va a arrancar hasta el quinto año, hasta terminar, ¿no es cierto? Pero bueno, el objetivo es, en la marcha, lograr todos los objetivos, el primero, segundo, tercero, hasta llegar a la conclusión de terminar el ciclo, ¿no? Vos sabés que la gente de Ricardón está ansiosa, impresionante, recién nos decían la gente de producción, explotan los mensajes que están llegando aquí al canal, preguntando por inscripción también, Juan Carlos, preguntan por inscripción, cuándo se va a abrir la inscripción, ya estuvo abierta la inscripción en lo técnico. Claro, ya estuvo abierta la inscripción, Mario, ya estuvo abierta la inscripción, que, bueno, Claudia, a ver si digo, Ortave, ya hago esa, Ortave, Claudia Ortave, sí digo bien, ¿no? Claudia Ortave, donde ya le ha informado a los padres la inscripción, donde lo tenían que hacer, y tenían un tiempo muy corto para hacerlo, ¿me entendés? Un tiempo muy corto esto que después, porque había un cupo de 70, 75 alumnos, y donde ya hay una demanda casi de 90, 95, así que, bueno, el que tiene el cupo, bienvenido, y el otro, bueno, veremos de qué forma, porque esto es una cosa que nos superó, superó toda la expectativa, Mario, pero a ver que cuando más chicos tenemos, más obligaciones nosotros tenemos, y más vamos a hacer el empuje para que esto se vaya a mayor, ¿no? y tener la escuela, y habrá que hacer una hora más, ¿se hará? Sí, Mario. Carlos, yo tengo que ser sincero, días atrás nosotros teníamos una entrevista con la ministra de Educación, y le preguntamos por la escuela de Ricardone, entonces era como que uno tenía la duda de que esto realmente se podía ejecutar, y ahora realmente nos toma de sorpresa que se haya podido abrir de esto, ¿no? Y esto demuestra, yo digo, la presión siempre que ejerce la comunidad, las fuerzas vivas, el presidente comunal, la cooperadora, los docentes, los padres, y que se llega a un término, a un término, un buen término, pidiendo y presentando proyectos de esta manera, así que, acá está demostrado, ¿no?, que van a arrancar sí o sí el ciclo. Yo, Mario, tengo que ser sincero en esto, yo, una charla que tuve con el gobernador, más allá, con todo el respeto del senador, porque ha hecho un gran esfuerzo para que esto se dé con la ministra de Educación, el gobernador ha puesto a disposición todos los ministerios, para todos los pueblos, todas las comunes y todas las ciudades, y como nunca se ha visto en otros momentos, tener un gobernador tan predispuesto con todos los ministerios, la secretaría que sea, tanto sea de vialidad, nacional como provincial, social, bueno, de seguridad, tan predispuesto, y bajar la veña, decir, bueno, esto se hace sí o sí, ¿no? Así que, bueno, hay un empuje de todo, viendo las necesidades de cada lugar, y hoy tener respuestas donde parecían mentiras, vos fijate, tres años en que nosotros pagamos una equipe, y hoy lograr estos logros con una buena predisposición, la verdad es que no hay palabra de agradecimiento, ¿no? Perfecto. Juan Carlos, bueno, entonces, ahí está aclarado, gracias a la gente que se está comunicando, y que nos está, así que estamos en vivo, obviamente, con el presidente de la comuna de Ricardone. Mucha gente está llamando, ¿eh? Gracias, Mariano, así los chicos están apuntando, este, la pregunta que tiene que ver con esto, Juan Carlos, ¿no? La demanda educativa es una realidad. Es una realidad, sí, nosotros tenemos un crecimiento, Mario, realmente con unos chicos, una calidad de chicos y de padres que se entiende, te aguanta, vos sabés que venimos cruzando un problema desde hace dos años, con la pandemia, es muy complicado todo, tanto en lo económico como en los proyectos que uno hace, ¿no? Pero lo lindo de todo esto es que todo lo que uno se propone lo logra. Y hoy, bueno, hay respuesta, tanto en el gobierno a nivel provincial como local, y esto empuje a veces, la verdad que te sirven porque, bueno, lográs, y Ricardone hoy, que avanza de una forma impresionante en crecimiento, bueno, nos estamos quedando con infraestructura con una faltante terrible en todos los órdenes, pero bueno, lo importante es dar respuesta a los vecinos que es lo que quiere, y más a los chicos que hoy son nuestro futuro y presente, ¿no, Mario? Podés dar una respuesta digna donde se eduquen acá, los podés cuidar acá, vos sabés que hoy es un trastorno, viajar a distintos lugares, bueno, es muy complicado, ¿no? Así que nosotros hoy es una satisfacción enorme poder tener a nuestros hijos acá y pelear por ellos, y más en la educación, ¿no? Como trabaja la cultura, como trabajan en todos los sectores que nosotros podemos brindarle, ¿no? Un poco por el tema de la obra pública, el tema de calles, también que sabemos que está muy abocado a este tema, en los espacios públicos, una necesidad, obviamente, que tiene la comunidad, digo, las plazas, plazoletas, están con suma atención con esto, y teniendo en cuenta también la temporada estival, ¿no?, que se viene, el corte de pasto, el riego, iluminación, ¿cómo están en esa línea? Bueno, vos sabés que nosotros hemos invertido mucho en plaza, ahora vamos por la plaza saludable, donde vamos a hacer otra inversión también ahí, ya tenemos el proyecto en vereda y en iluminación, bueno, vos sabés que hacemos mucha inversión nosotros lo que es en espacios públicos, Mario, porque yo creo que es el lugar de concentración de los padres, del abuelo, de los chicos, del mate, de la discusión, de la alegría, así que bueno, todo lo que es tema de malización, vos sabés que hoy es muy complejo todo, porque bueno, tenés que hacer un gasto operativo, vos sabés que es complicado todo, pero bueno, tenemos más o menos casi todo ordenado lo que es tema de plaza, ¿no? Así que bueno, todo lo que van pidiendo al vecino, nosotros estamos al alcance, vamos y lo hacemos, Mario. Siempre también preguntándote con el tema de los servicios, el tema de pago de tributos, cuál es el número de recaudación que están teniendo en este momento, teniendo en cuenta la situación económica que sigue siendo un problema, ¿no? Los sueldos, actualización también de aumento dentro de paritarias, cómo está el tema de recaudación tributaria. Yo creo que estamos en un 45 o 50%, vos sabés que nosotros, en mi gobierno vos sabés que trato de no a veces, ante este problema que tuvimos dos años parados, porque esto es la realidad, o hasta que te reaccionó otra vez, tanto en un comercio o en una pequeña pyme o lo que fuese, vos sabés que los pagos hoy son 30, 60, 90, 120, es todo patear la pelota hacia adelante. Pero bueno, hoy tenemos una común ordenada, al día proveedores, al día los sueldos, lo que sí es el tema paritario, bueno, estamos al día con la paritaria, pero bueno, me están hablando que va a haber un 17% de acá a diciembre, bueno, ya realmente se nos complica un poco, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema difícil, tratamos de lo que es el tema de impuestos, ser lo más solidario posible, no cobrar lo que vos no podés dar, porque es una cosa muy difícil hoy, sabiendo la situación de cada uno, ser solidario en este tema, pero bueno, yo creo que no le puedo pedir más al vecino, porque no puedo dar más de lo que tengo, entonces vos si pensás cobrar más, más exigencia vas a tener y no vas a poder cumplir, así que en eso nosotros somos coherentes, de lo poco que podemos dar, acorde a lo que se pueda cobrar, ¿no? Pero bueno, vos sabés que tenemos caminos rurales, las horas máquinas hoy salen muchísimas, salen muy costosos, la hora de desmalización sale muy costosa, la comuna hoy, bueno, lo que es el tema de iluminación, vos sabés que tenemos todo lo que es la parte de nuestro licenciista, de nuestro pueblo, donde hace todo el tema de alumbrado, una lámpara sale muy cara, y todo, no una escamonta, sale muy caro, caro en el hacer, caro en el movimiento para trasladar, bueno. Pero cuál es lo importante de todo esto, más allá que hay lugares que por ahí no llegamos, acorde con los tiempos, mal o bien le estamos cumpliendo a todo, Mario, con un gasto operativo que hoy tiene la comuna, que se hace todo cargo a la comuna, sin cobrarle al vecino, más allá de un derecho que paga, pero bueno, le estamos cumpliendo todo en tiempo y en forma, más allá que algunos se enojan, porque por ahí no llegamos, no llegamos porque hay muchísimo comprar, sobre la parte eléctrica, la parte de malezación. Vos fijate, la comuna tiene seis tractores con seis de malezadoras, tiene más de 35 de malezadoras still, Mario. Bueno, todo eso tiene un mantenimiento y un costo que, bueno, solamente se sabe, estando acá, y erogando cada rotura, o cada gasto de cada día, pero bueno, mi alegría de todo esto, hoy como gobierno, agradecerle a la minoría, porque bueno, se entiende a través de esta mesa, el problema económico, se entiende que a veces la recaudación es escasa, pero podemos llegar a todo, a todas las partes, a todos los sectores, cumpliéndole, y hoy no debiéndole a nadie, porque yo creo que, más allá de que los problemas están, nosotros estamos felios, porque bueno, tenemos todas las cosas al día. Perfecto. Juan Carlos, queremos agradecerte por charlar este momento, desearle todo lo mejor, de cara a las elecciones, felicitar a tu comunidad educativa, que ha acompañado este proyecto de la escuela, a todos los que están involucrados, porque siempre decimos, la habilitación de un establecimiento educativo, nivela siempre para arriba, es el arma que le vamos a dejar a los jóvenes, la educación, la sapienza, que no te la va a sacar nadie, así que, felicitarlos nuevamente, y nos reencontramos Juan Carlos. Mario, bueno, gracias a ustedes, y bueno, estaremos, cuando ustedes sigan, hacer todas las charlas que podamos, informarles de nuestro pueblo. Muy bien. La palabra del presidente de la comuna, el señor Juan Carlos Doria, que es candidato, obviamente, también, al frente de todos, para las próximas elecciones, contando algunas informaciones, básicamente, en lo que se ha dado con la educación, con esta escuela, que ha decidido el ministerio, que comienza a funcionar el año próximo, en la localidad de Ricardone.